El casamiento es un fin que nunca tiene morada. Así es la mujer de hoy, la buena puede andar sin pensarlo, ya está embarazada. Ustedes quisieron probar la miel amarga, cuando los de casados tengan cuatro, cinco, seis meses ni se les ocurra tirar la toalla. El amor nace una flor, de la flor nace un perfume. El perfume da su olor y en la grama se consume. Por eso esta blanca flor, hoy de todas las mujeres hermosas, ha sido elegida, nuera del señor Ismael Lorenzo González y Silvia Martínez, su respetable esposa. ¡Gracias! En una boda se piensa que se unan dos destinos a recibir en lo civil o la iglesia los consejos de sus padrinos, que hoy cabe mencionar con respeto y mucho querer, como padrinos de boda el señor Juan Escobar Morales y la señora Candelaria Velázquez, su excelente y respetable mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!